hola amigos qué tal espero que muy muy bien hoy en un ancestral vamos a hacer un nuevo vídeo de nuestro apartado donde os enseñamos distintas propiedades y usos de esencias esotéricas aceites esotéricos extractos perfumes colonias etcétera antes de empezar te recomiendo que te suscribas a mi canal le des a la campanita notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos también puedes compartir mis vídeos en tus redes sociales y sin más dilación empezamos hoy un ancestral vamos a hablaros del aceite esotérico esencia esotérica alacrán bueno vamos a empezar primero con sus propiedades esotéricas o mágicas este aceite no lo que nos va a ayudar es a vencer a nuestros enemigos digamos que podría estar asociado para rituales de volteo o también rituales de protección puede ser una herramienta o un producto esotérico muy bueno si utilizamos pues vamos a hacer alguno de estos dos rituales de volteo de energías no deseadas que nos han enviado pues nuestros enemigos tanto envidias brujerías males de ojo etcétera o dentro de nuestros rituales de protección se llama alacrán por bueno la ferocidad de este de este animal que suele vencer a todos sus enemigos y que suele tener mucho valor en la lucha de ahí proviene el nombre no es decir a que tenga nada alacrán ni mucho menos son esencias naturales a base de plantas no tiene que ver con nada animal simple por simplemente por ese motivo se le ha puesto ese nombre por ese animal tan bravo que lucha hasta el final no tiene miedo a sus enemigos etcétera así que con este producto vamos a mantener a raya a nuestros enemigos que todos sus planes contra nosotros se vengan abajo no verlos prosperar los vamos a volver medio locos porque se van a dar cuenta que todo lo que están haciendo contra nosotros no está sirviendo de nada y estamos bien protegidos y eso psicológicamente les va a destrozar hay gente que también los utiliza en rituales de separación pues bueno con sus aceites de separación propios odio diablo etcétera pero bueno nos vamos a enfocar más en aspecto un poco más positivo de este producto que es contra pues nuestros enemigos y que sus planes se vengan abajo y psicológicamente pues afectarlos mucho porque insisto van a ver que no pueden con nosotros que tenemos una protección que hagan lo que hagan tanto en el plano físico como en el plano espiritual 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 echándonos mal de a ojo ataque psíquico brujería cualquier hechizo no van a poder y en el plano físico pues bueno si es un compañero de trabajo compañera que nos tenga envidia y que nos haga la zancadilla en el trabajo zancadilla no en el plano literal vale más alegórico pero bueno también vale o sea que nos está poniendo problemas nos pone a la gente en contra nos boicotea tengo quien dice en el trabajo puede ser una rival o un rival en el amor puede ser un vecino puede ser un familiar cualquier tipo de persona tanto en el plano físico como espiritual que va contra nosotros pues va a ver que todo se le viene abajo que no va a conseguir nada incluso como insisto en rituales de volteo podemos utilizar esto en defensa para que toda esa energía esa maldad que nos ha estado enfocando hacia nosotros para destruirnos para que nuestros planes se vayan abajo para cerrarnos los caminos se le devuelvan lo he dicho en muchos vídeos no me cansaré de decirlo que un volteo no es nada negativo vale porque nosotros no estamos creando esa energía negativa somos el perdón al destinatario de esa energía negativa y nosotros directamente se la volvemos a la persona que le ha enviado y a su remitente nosotros no hemos creado esa energía negativa simplemente estamos diciendo no yo no quiero recibir esto porque esto no lo he pedido que se vaya a donde haya sido creado es una forma de defenderse habrá gente de estos que van muy puros los seres de luz que se hacen llamar que bueno dicen que eso es algo malo que eso es algo negativo que tenemos que recibirlo y transformarlo en un puñetero caso tú no tienes que recibir o tu familia algo negativo que no habéis pedido y os tenéis que defender de eso porque puede crear muy una energía muy mala dentro de una relación la familia el trabajo y como no habéis pedido esa energía no tenéis porque nunca recibirla no entréis en esas ñoñerías new aid que no sirven para nada no no entréis en eso lo que no habéis pedido a su a su a su remit así a su remitente que ya veréis como ya no empieza a tontear con energías que no sabe controlar si le tiene que hacer pupita que se lo haya pensado dos veces vosotros no estáis deseando que le haga pupita simplemente no estáis queriendo recibir algo malo que se ha creado contra vosotros que se lo piense dos veces antes de volver a dirigir malas energías malas artes contra una persona inocente yo bajo mi punto de vista pienso así un volteo no es nada negativo y mis maestros he tenido varios maestros a lo largo de mi vida siempre han dicho que no es nada negativo si queréis pues bueno a este tipo de gente seguirla y creéis que es algo malo pues bueno pues os vais a llevar a nivel energético hablando mal hostias por todos lados que nos merecéis y luego para limpiar eso a gastar tiempo y a gastar dinero pero bueno yo avisado os digo que no es nada negativo vosotros bajo la ética y el pensamiento cada uno que crea lo que quiera si queréis trabajar el volteo este puede ser uno de vuestros aceites a la a la par que aceites de volteo de volteo de voluciones vencedor etcétera 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 repito para protección para destruir a nuestros enemigos los planes contra nosotros incluso ayudar a devolverlo mezclado con ingredientes para volteo desde luego si no por sí solo no es sería más tirando a la protección la destrucción y también pues bueno hay gente que lo utiliza dentro de rituales pues de separación de parejas como un ingrediente más porque ven pues a ese rival que está con su pareja pues como un enemigo va enfocado a todo como veis a los enemigos bueno como podemos ahora utilizar este producto esotérico uno de los principales siempre es para vestir velas en nuestros rituales aquí lo tenemos que cuando son así productos tan abiertos que digo yo que sirve para varias cosas siempre hay que mezclarlo con otro producto que abra el camino a una dirección insisto si es para protección lo podéis mezclar pues convencedor arrasa con todo siete potencias tumba trabajo rompe hechizo cualquiera de estos cuantos más le echéis mejor pelo por lo menos uno de esos para enfocarlo a ese camino si lo queréis para voltear por lo puedes utilizar pues con juan del volteo volteo etcétera etcétera si lo queréis enfocar en separar pues por ejemplo a una pareja pues lo ponéis con aceite de separación aceite de odio diablo etcétera cierra camino cualquiera de esos etcétera vale para enfocar el camino hacia donde lo queremos dirigir el color del velón dependerá también un poco en el trabajo que lo queremos trabajar y luego hay que echar sus hierbas o polvos correspondientes para vestir completamente el velón otro de los usos a la hora de hacer una ritualística es ponerle unas gotitas en el quemador o difusor de esencias para así mover la energía con el elemento aire hacia el enfoque que le queremos dar y si lo trabajamos por ejemplo con aceites de protección o de limpieza pues en nuestra casa o nuestro negocio vamos a estar limpiando y protegiendo pues nuestro habitáculo otro de los usos más extendidos es para baños espirituales los famosos baños que yo recomiendo siempre de siete días aunque lo puedes hacer de tres de nueve novenas etcétera a mí me enseñaron siete siete número de poder número cabalístico echaríamos unas gotitas en un balde de agua en un buen con un barreño lo que sea unas 15 20 gotitas del producto aquí igualmente según hacia donde lo queramos meter la energía pues lo mezclaríamos con alguno de los aceites anteriormente dichos nos ducharemos con nuestro gel de ducha preferiblemente con un jabón esotérico quitamos la espumita y el barreñito de agua con la mezcla de esencias lo esparciríamos de cuello para abajo la cabeza no siempre cuello para abajo diciendo intencionando o diciendo la oración que queremos conseguir esto es muy importante para activar el producto siete días seguidos de igual el día que empiece sólo ahora que empiece tiene que ser siete energías distintas de calendario seguidas al salir de la ducha ni nos aclaramos ni nos secamos igualmente lo podéis hacer por bañera previamente nos duchamos llenamos la bañera echamos los productos nos sumergimos hacia hasta el cuello decretamos afirmamos o decimos la oración a la par nos podemos relajar un poquito yo me pondría en este caso si podéis una velita blanca morada o negra y al salir sin aclarar ni secar igualmente siete días seguidos otra de los usos que le podemos dar es echar unas gotitas con mezclado con alguna de las esencias anteriormente dichas todos los días detrás de las orejitas hombros y muñeca antes de salir de casa diciendo lo que queremos conseguir generalmente protección o voltear energías negativas etcétera sobre todo si os vais a reunir o estar cerca de esas personas o esos enemigos que a veces no podemos evitar porque son familiares amigos o amigos de nuestra pareja o compañeros de trabajo pues y lo vamos a ver una reunión o en un proyecto que tengamos en una cena en una comida pues sería recomendable y sobre todo que lo echarais antes de acudir a salir de casa al acudir a esa cita para que durante pues bueno esa reunión en ese periodo de tiempo lo que sea no se estén afectando con su negatividad maldad etcétera otro de los usos que le podéis utilizar es en vuestros amuletos saquitos de protección o resguardos echar unas gotitas para consagrarlo estos amuletos sobre todo los saquitos los resguardos pues suelen ser unos saquitos de una bolsa de una tela de un color específico con unas hierbas específicas unos minerales específicos o unos símbolos sigilos runas o amuletos específicos pues le podéis echar unas gotitas de alacrán pues para trabajar la protección y consagrarlo un poquito y ya creo que ya no me dejo ninguno más de los usos eséutricos que le podéis dar este producto es muy bueno pero sí que siempre lo recomendaría yo con otra esencia para decretar muy bien el camino de la energía hacia donde tiene que pues fluir para nuestro beneficio bueno amigos espero que os haya gustado este vídeo si es así darme un like para yo saberlo y sigo subiendo vídeos en este caso con la temática de esencias aceites extractos perfumes aguas o colonias esotéricas que la verdad que sé que estos vídeos os gustan mucho y os da mucha información de cómo utilizarlo y sobre todo sus propiedades energéticas que son muy importantes para que el ritual no salga bien bueno amigos espero que os haya gustado este vídeo nos vemos en el siguiente un saludo